Corriendo al zo, zo, zo corriendo al zo, zo, zo corriendo al zo Pisa fuerte el hipocótamo, pum, pum, pum Pisa fuerte el hipocótamo, pum, pum, pum Si calienta se va el agua, se refresca como sin nada, pisa fuerte el hipopótamo, pum, pum, pum Sus vecinos los leones, sus vecinos los leones, con el sol están contentos, les encanta disfrutarlo Sus vecinos los leones, corriendo al zo, 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 corriendo al zo, 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 corriendo al zo Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Suenan sus tripas vacías, como si fueran tambores, las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Las jirafas desde las nubes, ey, ey, ey Las jirafas desde las nubes, ey, ey, ey Miren todas desde arriba, tan suelta y tan alta Las jirafas desde las nubes, ey, ey, ey Corriendo al zo, 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 corriendo al zo, 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 corriendo al zo Corriendo al zo, 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 corriendo al zo Coalala, 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 coalala Un día estos dos chicos, estaban en Australia Le dieron golosinas, a un gris koala Pero este koala no quería comerlos, porque prefería hojas de eucalipto Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Ey chicos, pregunta ¿Qué es eso tan raro? Uh, uh, dulces de eucalipto Solo como estas hojas Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala No podían creerlo, después de tanto esfuerzo Corren a la tienda, a buscar algo bueno Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Coalala, coalala, coalala Trae más golosinas, mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? Sabor a eucalipto Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Ahora este koala quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala, 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 coalala El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión Puf, puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf, puf Agua salada en el primer vagón Peces, cangrejos, pulpo y un delfín Y en el segundo viento, arena y sol Cebra, elefante, jirafa y león Cebra, elefante, jirafa y león El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión Puf, puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf, puf Chuchu Muchas plantas trae el tercer vagón Monos, tigres y una araña va también El cuarto vagón parece el más normal Ovejas y pollos gritan sin parar Ovejas y pollos gritan sin parar El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión El tren de animales rebosa sorpresas Un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales, tantas criaturas Y cada vagón que esconde aún más diversión Un patito va a cua-cua-cua Cuacua-cua Cuacua-cua El segundo va a cuacuacua Ahora son dos Dos patitos van Cuacua-cua 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 Otro patito va a cuacuacua Ahora son tres Tres patitos van cua, 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 cua Otro patito va cua, 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 ahora son cuatro Cuatro patos van cua, 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 cua Otro patito va cua, 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 ahora son cinco Cinco patos saldan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos saltan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos van cua, 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 cua Otro patito va cua, cua, cua Ahora son seis, seis patitos van Cua, 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 cua Otro partito va cua, 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 ahora son siete Siete partitos van cua, 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 cua Otro partito va cua, 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 ahora son ocho Ocho partitos van cua, 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 cua Ahora son nueve, nueve patos saltan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop. Nueve patos saltan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop.